Este, bueno, empezamos, muchas gracias a todos para empezar por venir a esta rueda de prensa que estamos dando mi esposo Américo Garza y yo, y creo que siempre hemos tratado de enfrentar las cosas que se nos presentan mediáticas y públicas, porque por desgracia, últimamente lo hemos estado haciendo, anteriormente no salíamos a decir nada, repito, no por ningún temor, no por, este, porque no tuviéramos nada como defendernos, no porque quisiéramos estar callados o fuéramos culpables de algo, es porque tratábamos en todos los aspectos de guardar prudencia, pero definitivamente no funcionó, definitivamente. Y hubo unas razones que nos hicieron callados, que esas las vamos a contar después. Ella y su editorial lo hace de manera muy estratégica porque sabe que el nombre de las lavanderas vende, y por todo este escándalo mediático y porque no es miso y también las lavanderas, vendió. Lo tuyo últimamente. Claro, por lo mío últimamente, por los escándalos, pero el día de hoy hemos decidido, como les digo, dar la cara, porque el que nada debe, nada teme. Hace poquito, hace unas horas, la señora me mandó un mensaje, nos mandó un mensaje, bueno, particularmente a mí, donde me decía que leyera bien el libro. Bueno, primero dice que la que tú aceptas, o más bien aclaras, que la que tuvo una relación sentimental o sexual con esa persona fue Carla Luna, y que tú primero leyeras el libro y después de una manera más racional, diciendo, o creo yo, dando a entender de que no hablo de mi esposa ni de mi hijo. Leímos lo que corresponde a nosotros y sí habla de nosotros. Son pocas cosas lo que dice de nosotros, y lo que dice es falso, pero no entiendo por qué. Los que están aquí presentes, yo no la invité a tomar un café, señora Anabel, para sentarme a dialogar con usted. Yo la invité a hablar conmigo, que me diera la cara, a que me enseñara usted las pruebas. Yo no tengo que enseñar ninguna prueba, es usted quien tiene que enseñarnos las pruebas a nosotros. De lo que usted está diciendo, y sobre todo menciona ahí que todos estos hechos, acontecimientos que ella relata en su libro, que es debido a un testigo protegido. ¿Cómo sabemos si ese testigo protegido es valorado por medio de un juez? ¿De dónde salió ese testigo protegido? O sea, ¿en qué proceso estuvo ese testigo protegido? Y si fue bien visto en algún proceso legal, o no fue valorado. Realmente, para nosotros es un invento, porque lo que habla de nosotros es, ya sea penal, ya sea civil, o ya sea administrativo, pero va a haber demandas y va a haber. Claro. Nosotros casi lo que es de ese señor, de lo que generó ese señor, entonces no lo va a permitir de ninguna de las maneras. Así se nos venga medio México encima y medio mundo encima, porque la gente tiene que entender, y los medios también tienen que entender, lo vuelvo a repetir, que así una persona que ya falleció, no la exonera de responsabilidades que tuvo en vida. Y vuelvo a repetir, hay muchas series que se han hecho de gente que ya falleció de los medios, hay muchas cosas que se han sacado de gente que ya falleció, que estuvieron en el medio del espectáculo, y se conoce la verdad de la historia. Tal vez esto para nosotros es un par de aguas de lo que debimos de haber hecho hace muchos años, y que precisamente por cuidar una imagen no lo hicimos. Y ahora estamos, ve nada más en esta situación tan triste, tan desagradable, que hay un daño, hay un daño moral hacia mi persona, hacia la persona de mi esposo, hay un daño moral hacia mis hijos, hacia mi familia, y esto definitivamente ya no lo voy a poder, no lo voy a permitir, y no me voy a quedar callada, y es algo que voy a estar enfrentando, con quien me tenga que enfrentar, yo no le tengo miedo a nadie, para salvar mi nombre, para desacreditar a quien tenga que hacerlo, y aclarar lo que tenga que aclarar, voy a enfrentar a quien sea. Los dos textos que ella pone de mi esposo y míos, ella dice que nosotros nos quedamos con ese dinero, que es gravísimo, como haciendo creer que nuestro dinero viene de esa procedencia, de un capo, cosa que es totalmente una mentira. Y como lo mencionamos, si Carla tuvo una relación con esa persona, fue muchos años antes de cuando falleciera, o sea, imposible que yo tuviera acceso a eso, y mucho menos, si hubiera sido en ese tiempo, que yo haya aceptado eso, y sobre todo, quedarme con él. Lo otro que escribe, que también es gravísimo, que está ahí, es que yo fui con ese hombre, lo menciona ella, en el libro, lo menciona ella, que yo fui una o dos veces, me tiene que comprobar, su testigo protegido dice, que yo fui una o dos veces, lo tendrá que comprobar, como lo digo, públicamente, porque esto es un daño en público, y legalmente también, lo tendrá que comprobar la señora, porque no existe tal prueba, porque no existió esa situación, en lo que respecta a mi persona. Carla involucrada por nadie de ella. Mira, no nos estamos metiendo con ninguna persona, simplemente estamos hablando de que nosotros nos tuvimos y de lo que sabemos. Pero al hacer estas publicaciones en el libro, los ponen en riesgo, en cierta forma. Sí, claro, claro, ella nos está exponiendo a algo que nosotros no teníamos nada que ver. Así es, pero es ella quien nos expone, pero yo no hablo de ningún campo, estoy hablando de mí, de mi vida, estoy hablando de lo que sucedió conmigo, y estoy defendiendo mi nombre, y el nombre de mi esposo, te explico, yo no estoy hablando de ningún líder de nadie. Ya se están haciendo todas las acciones. ¿Y personalmente aumentará la seguridad, lo darás con guardaespaldas, pedirás a las autoridades con alguna escolta? Pues, lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver con otros abogados más adelante, porque sí son temas delicados, y los que vuelvo a repetir, se nos están involucrando. Y le estamos dando la cara, porque obviamente no estamos dispuestos a que eso. Todo Américo y yo somos los mejores amigos, nos tenemos mucha confianza, sabemos perfectamente bien la vida de cada uno de los dos, antes de esto, después de esto, o sea, creo que no hay nada que ocultar sobre nosotros, pero sobre todo hay mucho amor, y eso es lo que también nos mantiene muy fuertes y muy venidos. Así se parecen a los amigos. Unos muy amigos, mejores amigos, que eso es a lo que también vamos a revelar en nuestra historia, y bueno, al final de cuentas, ¿cómo se sobrelleva? Desgraciadamente, con muchos ovarios. No está chido tener que normalizar o acostumbrarte a que todo el día te estén tirando un rey. Claro, o recibiendo, a mí cada rato me bloquean mi cuenta porque les contesto, entonces me tengo que dejar que tú me ofendas y yo te tengo que responder, ah, gracias, ¿está todo el tiempo? Sí. Es muy complicado, y desde un principio, cuando Carla Luna empezó a hablar, yo le dije, no debemos de hacer esto público, no lo debes de hacer esto público, porque nadie va a salir ganando, vas a salir perdiendo, y yo no quise hablar. Pero, como ahorita me dicen, ah, que mal que hablas de la persona que ya no está, entonces, para no estar mal ahí, debo estar mal en no defender a mi familia y a mi esposa, y que a nosotros nos traguen y que a mi esposa le digan, y la crucifiquen en algo que es falso, como fue falso todo lo que dijo ella en su versión. O sea, hubo muchas cosas por las que nos callamos, que vamos a decir, como lo comento, cuando contemos nuestra versión. Así tengamos que hablar hasta negativo de nosotros mismos, porque queremos que la gente vea, estamos hablando absolutamente nada. Pero, ¿cómo les gustaría que fuera a contar esto? ¿A través de libro, de serie, de entrevistas, o de un podcast, no sé? Yo creo que vamos a, estamos viendo la manera en la que podamos tener, no credibilidad, porque eso es algo que creo que es de las cosas que menos nos interesa. Quede bien claro, no nos interesa el lucro de nada de esto, yo no necesito ni vender, ni monetizar, ni nada. Gracias a Dios. Yo hace muchos años también que no me dedico, al menos. Entonces, no es esto, lo que me interesa a mí es que hemos recibido muchos ataques, sobre todo mi esposa, desde hace muchos años, lo cual no se merecía porque las cosas no fueron así. No puedo caerle bien a todo el mundo, no puedo vivir mi vida y no agradarle al mundo. De hecho, eso es algo que, desde hace tiempo, dejó de importarme, el agradarle a la gente. Te haces de esa manera porque, pues, al final de cuentas, así es. Y, honestamente, es algo que a mi esposo y a mí siempre nos quedan muy claros, no nos interesa quedar bien ante la gente. Lo que sí es que, si no estoy queriendo pelear por esa señora legalmente, aunque la gente me quiera o me crea, no. Estoy defendiendo mi nombre y en mi esposo. Te lo debimos de haber hecho desde hace mucho tiempo. Ahora, vuelvo a repetir, yo no fui la que saqué esto de las cuatro perspectivas de cómo se vivieron las cosas. Cada quien tiene su versión de los hechos y nunca mencionamos nada, hasta hace poco. De hecho, en el 2020, pocos amigos también hablamos porque había una situación ilegal con las niñas y tampoco podíamos tanto hablar de ciertas cosas. El día de hoy, al final de cuentas, pues, gracias a Dios tenemos un poquito más de libertad en eso. Y, pues, vamos a hablar lo que se tenga que hablar y lo que se tenga que hacer. No voy a cerrar mis cuentas porque cuando no tenía mis cuentas activas, había muchas cuentas falsas y había muchas declaraciones mías que yo no hacía. Y aprovechaban mucho para inventar que yo dije algo, ¿no? Sobre todo en Twitter. Sobre todo en Twitter. Sobre todo en Twitter. Sobre todo en Twitter cuando falleció. De eso cuando falleció Carla Nuna inventaron un Twitter que yo había dicho que, en el Twitter ese, lo inventaron muy fuerte que a mí yo estaba muy contenta según esto. Y yo nunca dije eso. Y la gente piensa que es verdad que yo lo dije. Yo sabía en Twitter muchísimos años antes. De hecho, en el libro ponen abajo como una nota como si la fuente fuera de Twitter. Yo ni tengo Twitter. Yo mismo que ponen un uno y en un reglón que nada que ver el uno, haciendo que en ese reglón la fuente es el Twitter. A la familia del uno. Me pertenecen a mí. ¿Qué derechos? Los derechos de las banderas. Entonces, ellos también siempre han estado cacareando mucho eso y pues eso no es verdad. Cualquiera lo puede checar en algún registro. ¿Cómo lo mencionas? De que están más unidos y la gente a veces los quiere destruir. Hace poquito salió en redes sociales de que le estaban inventando una relación falsa y que querían dividirlos. Mira, siempre inventan que a México me ha engañado mil veces y que embarazan con hombres y con mujeres. Con hombres y con mujeres. Ya no sé, ya estoy a mirar. ¿Qué más, piñanita? ¿Cuántas más? Con Wendy. Ya no sé a quién más van a mencionar. Mira, ya nos da risa. Es un tema, en ese aspecto nos da risa. Y tampoco todo vamos a salir a aclararlo. Si me explico, o sea, no nos vamos a desgastar por esos chismeríos de redes sociales y de cuentas de chismes que la verdad, bueno, no nos vamos a desgastar. Hay cosas que valen la pena. En este caso, esta difamación, obviamente vamos a salir a allá. Y además, pues, pueden seguir quindando lo que sea. No es algo que nos vamos a desgastar, es algo que nos quita el sueño. Ahí te traigo. Porque dicen que va a haber muchas cosas que ya van a salir a la luz. Sí, 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 hay mensajes. Porque en ese entonces, nos pareja el túnel. Hay mensajes. Si ellos tuvieran algo que, pues, para que lo de un telemón usado, este. Si tuviera algo que contar. Pero hay mensajes falsos. Sí, hay mensajes de nosotros, pero tampoco dicen lo que ellos comentan que dicen. No hay ningún solo mensaje que digan. Gracias a la mal no fue. Claro que no. Pero, es lo que te digo, o sea, es una mentira hecha muchas veces. Se convierte en verdad. Y desgraciadamente, por guardar prudencia, no por ser buena persona ni una santa, porque no soy. Por guardar prudencia, preferíamos no comentar mal. Y quedamos callados. Es más, antes de que saliera esto, todo este escándalo, este. Poco hablábamos del tema. Cuando lo hablábamos, eran ciertas cosas. Y hasta dijimos, mi esposo y yo, pues, mira, vamos ya a quedarnos así. Pues, ¿qué tienen? Ya, o sea, somos los malos. Sí, ya, bueno, somos los peores, somos los malos. O sea, me han inventado hasta que yo soy bruja. Me han inventado. O sea, cosas de las cuales me he reído. Y me he mofado y me he burlado en programas de televisión. Porque es increíble que puedan creer que existe tal forma de enfermar a alguien. ¿Me explico? O sea. Desgraciadamente, son miles y miles de mensajes. Que dicen que son lo que es. Sí. Que acusan de eso. De los grupos. De los grupos de UDI y de todos lados. Es que en ese programa de Los Ángeles, ellos hicieron hasta, no sé si, en caracterizaciones donde bajan a una canción y escargan. Y miren, aquí estaba la foto. Y era, según ella, corriendo. Cuando se escapó de que no la grabaran haciendo un ritual. Ella estaba aquí con un café. Sí. Están haciendo. ¿Y empieza a tomar acciones legales? ¿Estamos hablando de Chimón? Sí. Sí, también. Sí, también. Y también le va a tomar acciones legales. También voy a aclarar.